Nos pusimos al volante de la Ford Explorer 2016, una muy querida SUV americana que viene ahora con notables cambios en diseño exterior, interiores con nuevos detalles y mucha tecnología, motor más eficiente y mayor equipamiento. Con más de 5 metros de largo y 2 de ancho, la nueva Explorer no es precisamente un vehículo de dimensiones contenidas, aunque lo cierto es que al volante apenas se nota su tamaño, poniendo en evidencia un dinamismo inesperado en un auto de semejantes medidas. Uno de los cambios más radicales para este nuevo Ford Explorer 2016 son los materiales utilizados para el interior que mejoraron notablemente en cuanto a calidad. Otro punto clave es que en el nivel de equipamiento, además del sistema de infoentretenimiento MyFourTouch con SYNC 2 y el control de clima automático de tres zonas, estarán disponibles cámaras de visión delantera y trasera con cobertura de 180 grados y sensores de parqueo, además de portón trasero de apertura sin manos y asientos delanteros con masajes incluidos. El motor disponible en nuestro país es un V6 aspirado de 3.5 litros y 290 caballos de fuerza. A este propulsor está acoplada una transmisión automática de tracción delantera y seis velocidades con modo manual detrás del volante. Los frenos son de discos ventilados en las cuatro ruedas e incorpora ayuda ABS con EBD. La suspensión es independiente tipo Mark Pearson, delantera y de multipuntos atrás. La dirección es eléctrica asistida. Finalmente llegamos a una de las experiencias más importantes y que definitivamente más nos gustó de esta Ford Explorer 2016, la prueba de manejo. Al volante uno se siente realmente premium y la buena sensación empieza desde el arranque y el acceso sin llave que resulta sumamente cómodo. Y para mayor satisfacción nuestra, tuvimos la oportunidad de descubrir la nueva Ford Explorer Edition Platinum con un motor 3.5 litros Twin Turbo EcoBoost V6 que es capaz de generar 365 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y 350 libras-pie de torque. En nuestra prueba en Albulquerque, Nuevo México recorrimos más de 500 kilómetros en absoluto confort y seguridad. Otro punto muy importante en la Ford Explorer Platinum es el exclusivo sistema de sonido provisto por Sony que te entrega 500 watts distribuidos en 12 altavoces ubicados estratégicamente en todo el habitáculo. La Ford Explorer 2016 tiene unas cualidades muy superior a casi todos sus competidores. Viene con tres filas de asientos y puede albergar hasta siete pasajeros en un ambiente más próximo a un auto premium que un modelo de producción masiva. Al estar tras el volante, aún sus abultados volúmenes nos hizo sentir que estábamos al mando de un auto de fácil manejo y mucha seguridad. En definitiva, un vehículo muy abundante en todo, hasta en la capacidad para siete pasajeros que podrán desplazarse en un ambiente de mucho confort y calidad. Música